El microcentro necochense Se encontraban muy abrigados, con camperas, bufandas y gorros, para hacerle frente a esta ola polar vigente desde hace ya unos cuantos días en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Los chaparrones y la baja temperatura, como si lo anterior fuera poco, venían acompañados de vientos por momentos intensos. Por ello, el puerto de Quequén continúa cerrado para todo tipo de embarcaciones, según lo informado por la Prefectura Naval Argentina. En tanto, las rutas de acceso a nuestra ciudad se encontraban transitables, con dos despistes protagonizados por vecinos de Capital Federal y San Cayetano, sin mayores consecuencias en diferentes sectores de la Ruta Provincial 88. Y las bajas temperaturas van a continuar, incluso con la posible presencia de nieve. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en su parte informativo de las 18 de este miércoles, indica para este jueves 4 de julio, lluvias y nevadas durante la madrugada y la mañana. En tanto, para la tarde, se pronostican chaparrones y la vuelta de la lluvia y la nieve durante la noche. Siempre de acuerdo, por supuesto, a lo informado por el Organismo Climático Nacional, el panorama del viernes sería muy similar al jueves. Con lluvias y nevadas durante la madrugada y la mañana, lluvias aisladas en la tarde y mejoramiento de las condiciones del tiempo para la noche. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo mejoraría este tiempo tan adverso? La información oficial señala que el sábado, ya en fin de semana, el cielo estaría despejado y con una temperatura máxima de tan solo 11 grados.